La Comisión Estatal de Derechos Humanos no ha recibido ninguna denuncia relacionada con la red cibernética de pedofilia que opera en la entidad, informó el presidente José María Cázares, quien exhortó a los padres de familia a cuidar el uso de internet por parte de los menores. En el marco del Día Mundial de los Derechos Humanos, el presidente de la CEDH dio un mensaje y reconoció a quienes se inscribieron a la Presea Michoacán 2013. La Comisión Estatal de Derechos Humanos En este marco se entregó la medalla al mérito en Derechos Humanos 2013 para Jean Cadet Odimba Onentambalaco, doctor y maestro en Derecho en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En este momento se presenta la entrega de la medalla al mérito en Derechos Humanos 2013 al doctor Jean Cadet Odimba Onentambalaco, juez de la CEDH. El doctor en Derecho ha impartido a lo largo de su carrera talleres y diplomados por todo el país a favor de los derechos de las personas. Acepto la presea con humildad y sé que el trabajo no es un trabajo personal, es siempre un trabajo de equipo. Todas las actividades que se desarrollan en contra de los derechos humanos uno los desarrolla solo. En este foro Graciela Rodríguez Manso impartió una conferencia sobre los retos en materia de derechos humanos donde destacó la necesidad de tener un mayor acercamiento con autoridades para la defensa de la gente. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez